Para todos los presentes, ¿qué dice? Ay, parece que llegó a mi corazón El tipo de mujer que yo quería Yo estaba esperanzado en que algún día Tenía que conseguirme una mujer Con esas cualidades y ese don Y no me falta razón al pretender, al pretender Tienes que portarte bien para que sea mi salvación Y no me falta razón al pretender, al pretender Tienes que portarte bien para que sea mi salvación ¡Oh, hey! Somos en la vida, tristes peregrinos Que sin un cariño, camina y camina Somos en la vida, tristes peregrinos Que sin un cariño, camina y camina ¡Arriba, Valle Lumpá! ¡Boa! ¡Baila, Johnny Cervantes! ¡Baila, Johnny! ¡Baila, Julio! ¡Baila, Jumbo! ¡Jumbo! ¡Baila! Pero ella cree que mi arte musical Me pide dedicarme solo a ella Siendo que diariamente me desvela Víntame acompañado de esa morena Que simboliza mi felicidad Le quisiera demostrar mi sentimiento internamente Y a los dos nos favorece ese modo de pensar Le quisiera demostrar mi sentimiento internamente Y a los dos nos favorece ese modo de pensar ¡Baila, Jumbo! ¡Baila, Jumbo! ¡Baila, Jumbo! ¡Baila, Jumbo! ¿Qué sería de mí Si tú me negaras El amor de mi alma Para amarte a ti Para amarte a ti ¡Baila, Jumbo! ¡Baila, Jumbo! ¡Baila, Jumbo! Yo tengo las mejores intenciones De ser tu compañero mientras vivo Procura dame lo que yo te pida Y te juro que serás correspondida Y así me evitarás complicaciones Recuerda que en este mundo Somos aves pasajeras Y de cualquier manera Buscan su nido en refugio Recuerda que en este mundo Somos aves pasajeras Que de bien cualquier manera Buscan su nido en refugio ¡Oh! ¿Qué sería de mí si tú me negaras El amor de mi alma para amarte a ti? ¿Qué sería de mí si tú me negaras El amor de mi alma para amarte a ti? ¡Vamos, Sanero! ¡Juan! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!